Madre Y para rendirte tributo Desde lo más profundo del corazón Tu hijo, Demencio Luna Te canta el día de hoy ¿Dónde te has ido, mamita linda? Te ando buscando sin descansar Ay, mamita No hay sucienda, mis lamento ¿Por qué, señora? ¿Por qué no vuelves? Dime por qué ¿Por qué no vuelves? Dime por qué ¿Por qué te la llevaste? Regresa madre, regresa pronto Ya no soporto este dolor Mis hermanitos, los más chiquitos Al ver que lloro, lloran también Al ver que lloro, lloran también Hasta hoy no comprendo Por qué, Diosito, eres injusto ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Te la has llevado a mi mamá No ves que ella es quien cuidaba Buscaba algo para vivir Buscaba algo para vivir Así es, nuestra madre Así es, nuestra madre Qué alegre a los que tienen madre Qué tristeza a los que no lo tienen Qué alegre a los que tienen madre Yo lo sé Qué tristeza a los que no lo tienen Y este es el homenaje Para ustedes Madre querida Madre adorada Gracias A la gente de Oriental Cuyucuyo Tante fila, fila Gabi Cuyucuyo ¡Arriba! ¡Eso! SMA Studios Filmar las labiñas Gracias amigos míos ¡Qué calidad! Vamos a bailar La gente de Tamina ¡Con la escana! ¡Eso! ¡Gabicori! ¡Nemesio ¡Nemesio! ¡Nemesio Luna! ¡Ayacucho! ¡El auténtico perero! ¡Nemesio Luna! ¡Y Verónica Villa el Lobo! ¡Pero veí tobero! ¡Para ti mi amor! ¡Papa!